Empezó el torneo de los famosos en el rancho Morisqueta y la Chepina aprovecha para mandarle saludos a la Kikis. Nosotros andamos, mira, divirtiéndonos, jugando, haciendo deporte y ellos allá como víboras, ladre, 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 todo el día, toda la tarde y toda la noche, ganando dinero apostillas de su padre José Torres, porque si no hablan de su padre José Torres no tienen vista, hijos de su madre, la neta, pero bueno, aquí andamos nosotros divirtiéndonos, siempre haciendo cosas de nosotros. ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos? ¿Se van a alistar entonces? Si fue a más o menos, güey. No, José, es que... ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Pacho? ¿Cómo andan? Sí, sí, sí. ¿Ya tienen rato aquí o qué? Sí.